Ganamos, le ganamos al Atlético de Madrid, jugando bien, con actitud, bien, Barça, bien. Rafinha, MVP del partido, por Dios, el mejor jugador del Atlético de Madrid, el árbitro. Qué despropósito de arbitraje, por Dios, vamos a comentar lo que fue el partido, empezamos. Joder, señores, qué tensión, de verdad, qué tensión, qué tensión. Encima, el partido agregó cuatro minutos el árbitro, al final lo alargó cinco, termina el partido y se queda el árbitro como escuchando que desde el bar le decían algo. Yo pensé ya que no me iban a cobrar penal o algo de eso. En una jugada también que a Busquets de espalda le pega la pelota acá en la mano, que le da desde la espalda. También pidieron penal ahí, por Dios, qué sufrimiento, qué sufrimiento. Pero ganamos, ganamos bien, ganamos jugando bien. Ahora, llegamos a empatar y voy y lo busco a Lewandowski y lo cago a piña por esta jugada que estarán viendo ahora en la imagen. ¿Cómo puede ser, Lewandowski, que esté solo vos y Rafinha contra O'Black y se te ocurra pegarle? ¿Por qué no regateas al portero o se la das a Rafinha, que en ningún momento estaba en fuera de juego? Era el 2-0, hermano. Egoísta. Joder, bueno. Estoy así exaltado porque, viste, los partidos me ponen re nervioso. Voy a leerles lo que me fui apuntando en el ordenador del partido, así por encima, porque de verdad que lo del árbitro es tristísimo. Lo leo rápido y ahora comentamos un poquito más del partido, ¿vale? Voy a intentar hacer este vídeo sin cortes, así que si me trabo mucho o lo que sea, lo que quiero es subirlo rápido para que lo vean pospartido, ¿viste? Me apunté, mano de un jugador del Atlético, de Correa, que Correa corta una pelota a las manos acá arriba y el árbitro interpreta que es accidental. Pero es que la gracia es que en la jugada siguiente, una mano de Busquets, acá, 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 la de Correa era acá, la de Busquets acá, y cobra mano el árbitro. Y los comentaristas diciendo, es que claro, en este caso interpretaba que es voluntaria. ¡Anda a cagar, la puta madre! Después, ¿qué más tengo apuntado? ¿Ve? El hijo de puta del comentarista diciendo que la mano despegada, las bolas. Después, minuto 10, todo el camno cantando, Messi, Messi. Estamos como locos porque vuelvas, Leo. Después, apunté, le cobran un fuera... Ah, bueno, le cobran un juego peligroso a Ferran. ¿Me estarán viendo ahora la imagen? ¡Por Dios! Ferran se tiró al suelo agarrándose la cabeza como diciendo, no entiendo nada. O sea, es que el árbitro nos intentó dar vuelta el partido todo el rato. ¡Qué vergüenza de arbitraje, hermano! ¡Qué vergüenza! Y eso que ganamos. O sea, si hubiésemos perdido dirían, es que te quejas del árbitro. No, no, me quejo ganando. ¡Por Dios! ¡Qué vergüenza de arbitraje! ¡Qué vergüenza! De verdad, ¿eh? Después, van dos buenas maniobras de Lewandowski, que Ferran la caga al final, tardando mucho. Una en definir y otra en pasarla. Después, en un momento, apunté. Araujo es el mejor jugador que tenemos. La verdad que lo de Araujo es espectacular. Este jugador, hay que blindarlo y que se quede en el Barça para siempre. Es mi jugador. Creo que por la posición que yo, cuando jugaba al fútbol, jugaba en esa posición también de central y tal. Me vuelve loco. Araujo y Gaby son dos jugadores que me flipan. Eh, sigo. Acabé. Minuto 37. Y lo del arbitraje está siendo puto asqueroso, puse. Después, mano de Mario Hermoso totalmente despegada, cortando un pase de Rafinha. Y atentos, porque los comentaristas de Movistar son lo peor, hermano. Dice, la mano está pegada, pero el árbitro entendió que había que pitarla. ¡Qué puto asco! La mano está pegada. La mano, si ven la jugada de Mario Hermoso, la mano acá. Acá. Y así, ¿eh? Y corta acá la pelota. ¿Eso es totalmente pegada, Movistar? De verdad, qué vergüenza. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza tener que ver los partidos con estos comentaristas! Minuto 44. Gol de Ferran. La puta madre, ¿ves? En este caso, Ferran definió bien, pero también tenía a Lewandowski solo. Si llega a errarla, yo no estaría puteando. Igual que puteó a Lewandowski por no dársela a Rafinha. ¡Ay, sigamos! Rafinha se la lía hermoso. No había fuera de juego, porque el bobo de Jiménez rompía el fuera de juego. La verdad que qué desastre, Jiménez, rompía el fuera de juego de una manera total. Entonces Rafinha pide la pelota. Repito, Rafinha, yo lo critiqué en varios vídeos últimamente. Hoy me tapó la boca, MVP del partido. Para mí, sigo pensando lo mismo. Yo lo vendería y si hace buenas actuaciones, bueno, que le suban el precio. Pero que yo diga que lo vendería no quiere decir que yo no lo banque a Rafinha. No sé si se entiende. Yo creo que dejo muy claro siempre que los quiero mucho a todos los jugadores del Barça. Pero claro, también hay que hacer negocios y todo este tipo de cosas. La cosa es que hoy Rafinha la rompió toda y me alegro. Me alegro muchísimo porque había que ganar este partido. Bueno, eso. Rafinha se la lía hermoso. Jiménez rompía el fuera de juego. Se la da a Ferran. Ferran define bien. Perfecto. Termina el primer tiempo. Segundo tiempo. Hay una plancha y una amarilla perdonada a Jiménez. El árbitro en su línea. En el minuto 60 entran Pedri, Jerry García, salen Ferran y Marcos Alonso. A todo esto destacar que se nota un montón que está Frankie de Jong. Después cuando entra Pedri también se nota un huevo. La verdad son jugadores que marcan un montón la diferencia. Minuto 71. De pedo no la metió Rafinha a pase de Lewandowski que le rebotó en el cuerpo. Espero que no nos arrepintamos. Eso fue una pelota que Lewandowski metió fuerte y que a Rafinha le pegó en el cuerpo y que justo le cayó en las manos a O'Black. Pero bueno. Puse. Espero que no nos arrepintamos. En la jugada siguiente pongo. Casi nos arrepentimos. Taconazo de Griezmann a pase de Morata que saca a Ter Stegen. Enorme Ter Stegen. Otra vez la portería a cero. La verdad que si el año que viene conseguimos mejorar la efectividad de cara a gol y mantenemos estas porterías a cero va a ser un escándalo el año que viene el equipo. Minuto 75. Acá punteve. Lewandowski por gilipollas. No se la da Rafinha y la tira afuera. Dos contra uno con espacio de sobra. Qué cagada. Pedri nos dio el susto en el 80. Pero por suerte está bien. Un choque ahí con un juego del Atlético. Se le dobló mal el tobillo. Me cague todo. Después. Minuto 84. El Bobito. Porque yo a Reguilón le llamo el Bobito. Es como el Bobo Máximo Reguilón. O sea. Es un nivel de estupidez lo de este tipo. Le hace una entrada criminal a Rafinha y nada. Le pisa por atrás a Rafinha y nada. Pero bueno. Le pusieron amarilla. Pero es que era roja. Lo mejor de todo es en los comentaristas. Que me lo apunté porque ponen. Dice el comentarista. Habrá interpretado que estaba entre amarilla y roja. Por eso no entra el bar. Sí, sí. Eso dijeron. Bueno. Ahí va. Sigamos. Minuto 91. Entra Ansu Fati por Rafinha que hizo un partidazo. Y yo acá puse. Mete a Ansu. Porque lo metió tres minutos. Para mí lo mete para engordarle la estadística de partidos jugados y todo eso. Para el que a la hora de venderlo paguen más. Por lo menos es la sensación que me da. Y al final de todo puse el partido un minuto más. Para hacernos sufrir el hijo de puta. Lo que comenté al principio del partido. O sea. Era hasta el 94. Lo largó hasta el 95. Y yo tenía los huevos acá. Si hubiésemos metido un gol más con el 2 a 0. No tengo que estar con los huevos acá hasta el final del partido. Pero bueno. Ay. Nada chicos. Me alegro mucho de haber ganado. Encaminamos la liga. Yo ya temía hoy empatar o perder. Y decir empezar a sufrir por el tema de la liga. O a que se nos acercase el Madrid. Pero esta victoria es una bolsa de oxígeno. Y además no solamente haber ganado. Para mí el equipo hoy tuvo mucha actitud. Se jugó. No todo lo bien que a mí me gustaría. Pero se jugó bien. Y de verdad que yo creo que si no llegase por este arbitraje. Hubiese sido otra cosa. Pero bueno. Da igual. La cosa que ganamos. 1 a 0. Creo que así a destacar. Nos perdemos a Busquets para el próximo partido. Que creo que le pusieron a Amarilla. Y poco más. Lo dejo acá. Voy a subir este video rápido. Más tarde si eso hago otro. Dejen acá en comentarios que les pareció el partido. Suscríbanse. Denle like. Compártanselo a un amigo. Ay. Ganamos carajo. Visca el Barça. Con suscríbanse. No. 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 ¿Qué pasa? No. Gracias por ver el video.